Estas son las notas que me encanta hacer, voy a hablar con un fenómeno, la verdad, un argentino que tiene una cabeza realmente impresionante y que salió del lugar, yo estoy viendo la foto de su casa, casa, ponele, rancho, no sé cómo describirlo, sí, creció y se crió en un rancho, sí, donde no tenía luz, agua, baño ni cocina, yo solamente veo unas maderas, veo unas chapas como techo y veo un desorden afuera de la casa impresionante y ahí se crió Esteban Siccello Habner, que nació en La Falda, a 70 kilómetros de la ciudad de Córdoba, allí vivió un tiempo, su infancia fue muy dura, se crió en esto que yo acabo de describir y a pesar de todas las carencias materiales, nunca le faltaron ganas de progresar, desarrollarse y formarse. Hoy, en su currículum vitae, tiene cinco carreras estudiadas, habla español, inglés, francés, italiano, portugués, alemán, hebreo y árabe y viajó por más de 80 países y llegó a ser profesor, debe ser todavía, profesor en Oxford, una cosa muy impresionante. Esteban, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes aquí a Eduardo, es un gusto estar en Alguien Tiene Que Decirlo. Le mando un gran abrazo, profesor. ¿Cuánto hace que vive allí en Londres? 25 años, primero vine aquí a estudiar y terminé mis carreras y ahora soy docente en la Universidad de Oxford, donde estoy ahora. ¿Me puede contar cómo hizo, para salir de ese rancho que estoy viendo, es una foto suya, ¿no? De ese rancho, llegar a ser profesor en Oxford. Escuché la descripción que hiciste, que hizo y me trajo en memoria. Llamarlo rancho era demasiado. Demasiado, sí, por eso. Eduardo, era demasiado, porque usted se olvidó de mencionar que tampoco teníamos agua ni electricidad. Eran chapas superpuestas, el baño era un agujero en el fondo, el piso era de tierra, el techo de chapa. Realmente, la infancia fue muy precaria, era indigencia. Yo comencé a trabajar cuando tenía nueve años de edad. Contestando a su pregunta, ¿cómo hice para salir de esa pobreza? Bueno, justamente a través de la educación. La educación fue mi salvación. ¿Y cómo hizo para estudiar? Leí por ahí que tenía libros tirados y usted, cada libro que estaba tirado, usted lo leía. Claro, no teníamos, como dije, no teníamos electricidad, por lo tanto no había televisión, no había radio y la única escapatoria que tenía para salir de esa realidad era leer. Todo lo que encontraba, leía, todo. Sacaba libros de la escuela. La escuela fue para mí quizás lo más importante durante mi vida. ¿Ir al colegio era lo más importante? Era mi fiesta ir al colegio. Era lo más, sin duda, lo más importante. Primero porque tenía baño. Segundo porque tenía agua corriente. Y tercero porque aprendía. Y más aprendía, más me daba cuenta que podía cambiar de trabajo. Yo trabajaba en un almacén a los nueve años. Después empecé a trabajar de cadete. Repartía dentaduras porque trabajaba para un laboratorio dental. Después fui a una escuela nocturna, secundario. Y yo creo que lo más importante para mí, sin duda, fue la escuela. Usted me dijo que era, no pobre, indigente directamente. O sea, de lo más bajo de la pirámide. Claro que sí. Mi madre con tres críos, sola, sin nadie, sin familiares, sin padre ausente. Trabajaba de limpiadora, de limpieza en un hospital. Pero nunca tuvimos que ir a un comedor, por ejemplo, escolar. El problema más grande que teníamos, Eduardo, era cuando no teníamos agua. Entonces había que ir a buscar el agua como a 150 metros cargada en unos baldes que yo apenas me los podía con un palo cruzado en mis hombros. Yo sigo siendo, ¿no? Bajo y bastante menudo. Somos dos. Pero el día que... Somos dos. Somos dos. Pero el día que tuvimos agua, porque a mi madre le dijeron que una amiga de una amiga de una amiga en una Villa Miseria de Granbur tenía unas bombas de agua. Esas, no sé si los radioescuchas saben de lo que hablo. Sí, sí, sí. Las bombas manuales. Sí, sí, sí. De hierro. Con la manija esa que había que darle y darle. Sí, sí. Y era muy pesado. Muy pesado. Cuando el agua llegó a casa, que la fuimos a buscar a Granbur, en el tren, lo recuerdo patente con mi madre. Y mi madre instaló el agua en casa y me dijo, se acabaron nuestros problemas. Y yo la viro, ¿cómo se acabaron nuestros problemas, mami? Mi madre es una mujer, sigue siendo muy feliz. Y me salpicaba la cara con agua y me dijo, mira, tenemos tierra. La tierra era muy fértil, como casi toda la tierra de Argentina. Y teníamos agua, empezó a sembrar zapallos, zapallitos que crecían rápido. Le pido tomate. Trajimos la gallina a Zulema y a su novio, que la gallina tenía novio. Y empezó a poner huevos. Y bueno, ya se nos acabaron los problemas de desnutrición. Absolutamente. Y lo que no teníamos cambiaba. Yo cambiaba huevos por limones, huevos por manzana a los vecinos. Y entonces nunca tuve que ir a un comedor escolar. Jamás. ¿Y nunca un plan? Oh, no, no existían. No existían los planes. Lo único que a veces recibíamos cosas eran del sindicato, guardapolvos, esas cosas. Pero los sindicatos eran la mayor obstrucción que yo tenía en mis estudios. ¿Por qué? Porque el colegio cerraba, había un mosquito y cerraban por desinfección. O las clases tenían que empezar en marzo, nunca empezaban en marzo. Yo soy muy minucioso en la asistencia. Y llegaba a faltar a veces como 90 faltas anuales, no por culpa mía, sino por culpa que cerraban las escuelas. Y siempre un día, usted considera que un día de no ir al colegio es un drama. Pero hoy yo soy docente, hoy me dedico a la educación, no es por lo que yo viví, dice Eduardo. Yo formo a docentes aquí en la Universidad de Oxford, en el programa de educación. Y los chicos que no van a la escuela es terrible. Nada puede equiparar la enseñanza cara a cara. Las enseñanzas virtuales, bueno, son una salida de emergencia. Pero nada puede equiparar la contención y la enseñanza cara a cara. Se pierde muchísimo. Sí, claro. Cuénteme esto de que empezó a trabajar a los nueve años. ¿Qué hacía? Trabajaba en el almacén de Doña Lolita. Yo creo que me dio el trabajo por misericordia, ¿no? Cargaba las heladeras, barría, envolvía huevos, seis en seis en papel de diario. Era muy difícil. Comía un sándwich y me iba a la escuela de una a cinco. Y, bueno, ese fue mi primer trabajo. ¿Y le pagaban? Más. Oh, pero claro. Me pagaban y yo inflaba el pecho y le llevaba el sueldo a mi madre, que me encantaba hacer eso. Me había orgullo más grande que llevar el dinero que ganaba en mi casa. Ese fue mi primer. Y desde entonces no paré. No paró. Y no paró nunca de estudiar, ¿no? Porque para tener cinco carreras, ¿no? Qué sé yo. ¿Qué estudió? Así es. Todas mis carreras están terminadas porque hay gente que dice, bueno, estudié esto, lo otro, pero no terminé. Pero yo terminé cinco. Hice relaciones internacionales y ciencias políticas. En dos, estudié educación lingüística aplicada. ¿Dónde? Perdón, ¿acá en la Argentina o en el exterior? En la Argentina fue mi mayor logro. Mi mayor logro en la vida fue Argentina. Desde la indigencia haber terminado primero la escuela primaria y luego la escuela secundaria nocturna, creo que fue el mayor logro educativo y que estoy más orgulloso. Mi logro lo logré en la Argentina. ¿Le dio la base? Me dio la base y me dio, yo creo que esa pobreza, señor Feynman, se convirtió en mi mayor riqueza. El aprender que sin sacrificio no hay beneficio fue lo que me hizo a mí descubrir que se podía y luego fue todo bastante fácil en el exterior. En la Argentina fue lo más difícil, por eso digo que fue mi mayor logro. ¿Y cómo se fue al exterior? ¿A dónde fue? ¿Cómo hizo? ¿De dónde sacó la plata? Primero, bueno, como dije, siempre estudiando me llevó a mejores trabajos. Luego trabajé en un hotel en Buenos Aires, en el Hotel Conquistador, en la calle Cepacha. Se acarreaba equipaje de los pasajeros y eso me llevó a trabajar al Hotel Sheraton. ¿Qué era botones? Bueno, menos que botones porque era recadero. Primero repartía mensajes. Ok. Y luego seguía estudiando, fui recepcionista. Una vez que fui recepcionista fui a parar a trabajar en las leñas. Fui recepcionista en el Hotel Géminis y así ahorré. En las leñas no había dónde gastar. Claro. Porque es un centro de aquí, en Malargue. Claro. Y ahorré todos mis sueldos prácticamente. Mi idea era viajar, salir de Argentina. No porque yo amo mucho Argentina. Yo estoy aquí y creo que me acuesto en Argentina y me levanto en Argentina. Sé lo que pasa a diario en Argentina. Pero no me fui a Argentina por Argentina per se, sino por mi deseo, mi inquietud de conocer el mundo. Y bueno, y así fue. Entonces me fui desde Malargue a Buenos Aires. Buenos Aires. Fui a Israel. Siempre fui mi idea ir a Israel. En Israel pude estudiar. Fue muy difícil en el inicio de Israel. Yo trabajé limpiando gallineros, recogiendo paltas. Y así, siempre estudiando y trabajando. ¿Qué edad tenía? Y tenía 19 años. 19 años. Ok. ¿Y ahí en Israel empieza a estudiar carreras universitarias? Sí, pero fue muy difícil porque tuve que aprender una lengua nueva. Claro, hebreo. Hebreo, que no es para nada fácil. Que no es fácil, claro. Trabajaba el turno nocturno en un hotel toda la noche, desde las 11 de la noche a 7 de la mañana y de 8 a 1 iba a las clases de hebreo. Me dormía en todas las clases. Aprendía por osmosis. Por osmosis. Y entonces, ¿y qué carrera hizo primero? Hice relaciones internacionales y ciencias políticas y me fue bastante bien. Pero siempre trabajando y estudiando, ¿no? Sí, sí, claro. Trabajaba en la cárcel. Trabajaba en la cárcel. ¿Qué sea? Daba clases a prisioneros mientras era estudiante en la universidad. ¿Clases de qué? De geografía. Había prisioneros que tenían buena conducta y les permitían estudiar. Y yo formaba parte del plantel, enseñando. Ahí empezó su carrera docente. Sí. No, creo que empezó antes. Cuando tenía 16 años, enseñaba en la Villa La Cava, en Buenos Aires, a los domingos, a padres que no sabían leer ni escribir. Impresionante, impresionante, impresionante. Ahí le tomé el gusto. No creo que sea impresionante, señor Peña. Sí, no, sí, sí. Ahora, sígame diciendo las cinco carreras que estudió. Relaciones internacionales. Ciencias políticas, hice educación, lingüística aplicada y adquisición de segundas lenguas. Y después, en la Universidad de Salamanca, la frutilla, la crema de la crema, que fue un doctorado en cuestiones de lenguas. Impresionante. ¿Y de Israel a dónde va? Oh, deambulé por 13 países. Yo viví en 13 países donde viví y trabajé y visité más de 80 países. Pero en cada país con un motivo diferente, o educación, o trabajo. De Israel, si se quiere directamente aquí a Inglaterra, pero varias paradas. También estudié en la Universidad Americana del Cairo. Viví en Oman, en el Golfo, dos años. En varios lugares. ¿Y cómo logró en su momento una beca para la Universidad de Cambridge? Bueno, aquí lo tengo que corregir, pero usted se ve que hizo investigación, por eso dice Cambridge. Yo fui uno de los pocos. Ahora ya no se puede aplicar a ambas universidades, a Cambridge y a Oxford. Pero yo fui uno de los pocos que fue aceptado en las dos universidades. En ambas, claro. En ambas, en ambas. Y era Cambridge y Oxford es como Pepsi, Coca-Cola. Sí, 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 sí. Sí, lo sé. Sí. ¿Y entonces? Yo estaba convencido que Oxford era Coca-Cola. Y sigue siéndolo. De todas maneras, ser aceptado era lo más difícil, porque había que pasar exámenes, entrevistas y demás. Y una vez que me aceptaron, claro, estaba feliz, saltaba en una pata, pero no tenía dinero. No me daban el dinero, no me daban la beca, me daban el lugar de estudio. Entonces, en la revista El Economista, que es una revista muy famosa aquí en el Reino Unido, veo una tabla donde figuran los países que tienen mayor ingreso por cápita ese año, y figuraba Japón. Y me fui a Japón, iluso, ¿no?, para trabajar. Pedí que me pospongan el ingreso a la universidad de un año y terminé trabajando de albanil, construyendo casas y vendiendo billutería en las calles de Tokio los fines de semana. Pero perdón, pero perdón, Esteban, ¿usted ya tenía en ese momento las cinco carreras encima? No, 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 en ese momento tenía solamente dos. Ah, ok, igual, pero ya tenía dos carreras hechas y usted fue a Japón para ser albañil. Pero claro que sí, se ganaba mucho, yo necesitaba dinero rápido para pagar mis estudios. Dios mío. Y gracias al cielo después me sorprendieron porque me gané la... Bueno, tuve becas muy pequeñitas, la asociación de viudas, hay una asociación de viudas británicas que me dio 500 libras, muy poquito, yo necesitaba 11.000, pero terminé recibiendo una beca muy prestigiosa que es de Chewenning Scholarship, con eso me pagué el primer año de estudios. ¿De Oxford? Y luego siempre trabajando, de Oxford, claro que sí. Bueno, y entra en Oxford, hace carreras y hoy es profesor en Oxford, que era su sueño. Desde el 2007 que enseño en el departamento de educación, hago varias cosas en la universidad, doy clases también, clases de aula, pero también soy director de programas especiales y también me dedico a formar docentes. Entonces visito mucho las escuelas, observo la enseñanza y demás. Sí. Leí por ahí que usted fue el que llevó a Diego Armando Maradona a Oxford, la famosa visita de Maradona a Oxford. Así es, usted hizo investigación, Feynman. Diego Maradona, yo sé que hay gente que lo quiere y gente que no lo quiere. No obstante, para mí fue un ejemplo, y en las palabras de Maradona, en palabras que él me dijo a mí, un ejemplo de lo que hay que hacer y un ejemplo de lo que no hay que hacer. Yo como era, yo era villero, yo vivía en un rancho y lo veía a Maradona ya estrella que había salido de un rancho. Y para mí era un ejemplo. Maradona no nació, no nació Maradona. No, no, claro. No nació Maradona millonario. Eso es, claro, claro, claro. Él se hizo a costa del sacrificio, se levantaba temprano, no tenía dinero para comprarse los botines, tuvo que tener disciplina, muchas veces iba a entrenar con el estómago vacío. Entonces yo veía ahí un ejemplo, alguien que salió de la pobreza y logró cumplir su sueño, que fue convertirse en el mejor jugador del mundo. ¿Usted se inspiró en él? Para mí fue un ejemplo. Mucho, mucho, mucho de mi vida, porque lo conocí. Yo a Maradona lo conocí primero cuando yo era Botones, en el Hotel El Conquistador, donde se concentraba Boca Juniors para jugar los partidos. Claro, 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 claro. Entonces cuando llegué a la Universidad de Oxford, yo milito en el Centro de Estudiantes, que es, a diferencia de los Centros de Estudiantes de Argentina, que son un poco más políticos, aquí son más académicos, o sea, se hacen actividades extracurriculares que enriquezcan la vida del estudiantado. Entonces mi idea fue traerlo a Diego Maradona, entre otros, ¿no? Traje cinco premios Nobel, a la Padre Teresa, además. Pero traer a Diego Maradona fue un sueño, y lo cumplí, Diego vino, y se puso con una magia maradoñana. Claro, con esa foto con la toga, sí, sí. Y además era muy raro, ¿no?, que un jugador de fútbol estuviese en una charla en Oxford, donde hizo jueguito con un papelito, me parece, ¿no? Hizo jueguito, pero Feynman con una pelotita de golf. Ah, claro. Fue muy difícil, fue muy, muy difícil. Él lo cuenta en su libro, en Yo soy el Diego, él lo cuenta y dice que ese fue uno de los mejores regalos que recibió en su vida, el que le hice yo y me nombran. ¡Qué increíble! ¿Usted también llevó a la Madre Teresa a Oxford? A la Madre Teresa de Calcuta, a Michael Gorbachev, dos veces, a cinco premios Nobel. Pero no es gran cosa, hay que reconocer, Feynman, que la Universidad de Oxford es una universidad muy prestigiosa. Entonces no es algo tan, tan difícil. Si requiere logística, requiere insistencia y trabajo, pero bueno, es posible. Quiero decirle una cosa, voy a tratar de inspirarme en usted a partir de ahora. Dígame. No, no, nada más que eso, le digo eso. Voy a tratar de inspirarme en usted. No, ahí va. Para lograr mis sueños. Recuerden, los radio escucha, el único mensaje que yo puedo dar es que sin sacrificio no hay beneficio. Y Argentina es una tierra bendita, tiene mucho para dar. Y no es posible, no tiene, no creo que se dice todavía, no tiene gollete, decía eso mi abuelo, que en un país tan rico haya pobres. Pero Esteban, hay 42% de pobres y hay 10% como usted cuando era chico, indigentes. Yo no estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Feynman. Perdón que lo diga. Perdón que lo diga. Yo voy mucho a Argentina, muchísimo. Y visito amigos míos que viven en pobreza. No voy a decir el nombre de las villas miserias, pero esa pobreza muchas veces está mezclada con viveza. Ah, bueno. En eso coincido con usted. Yo solamente le di los números oficiales de pobreza e indigencia. Ok, entiendo, entiendo. Entiendo y estoy de acuerdo con usted en la viveza, claro. En aquellos que hacen negocios con los pobres. Pero no solo eso, tengo amigos míos, que no los voy a mencionar porque se me enojan, pero viven en la villa y tienen electricidad, tienen aire acondicionado o auto y mandan a sus chicos a escuelas privadas. Claro que hay pobres, claro que hay indigentes en Argentina, pero yo no confío en esa medición del 42%. Qué bárbaro, qué bárbaro. Si usted tuviera que dejarle un mensaje a los chicos que lo están escuchando, a los adolescentes, ¿cuál sería, como profesor? Que le den para adelante sin miedo, que no hay una fórmula mágica, que el estudio abre puertas, que no falten a la escuela, que estudien. Ay, se cortó. Se cortó. Obtenerlo a través del internet, de los telefonitos. Que no pierdan el tiempo porque la vida es bella y se va rápido y es posible avanzar. Es muy posible avanzar. Es fácil avanzar. Hoy en día. Hoy en día es mucho más fácil que antes. Hoy en día hay muchísimas más oportunidades que en mi tiempo. Que no las desperdicien. Sí, tal cual. Me escribe el Negro Oro, que dice que lo admira profundamente y lo quiere mucho. Y me cuenta que usted leía bajo las columnas del alumbrado cuando estaban haciendo la Panamericana. Usted está en contacto con Oro, un gran... Un gran amigo mío. Claro, no teníamos electricidad y cuando no teníamos velas, porque a veces no había plata para comprar velas, gracias a Dios habían puesto esas grandes columnas ahí en la Panamericana, que era, alumbraban cuadras enteras. Pero claro. Y con eso leía. Y con eso leía. Y no solamente eso. Los obreros tiraban cables, ponían esas columnas y quedaban siempre cables tirados. Yo los quemaba, vendía el cobre y con eso me compraba los libros. Así que le debo mucho a las luminarias de la Panamericana. Mamma mía, mamma mía. Me pone la piel de gallina. Profesor, le mando un abrazo muy, muy grande y lo admiro. Profundamente, profundamente. Agradezco sus palabras, Feynman, y me gusta mucho su programa. Cuando tengo tiempo a veces lo escucho. Alguien tiene que decirlo. Le agradezco mucho. Le mando un gran abrazo. Ojalá esta tarde o mañana hablemos en La Nación Más. Quiero que la gente vea su cara y que vea su rostro y que escuche sus palabras. Hay tanto miserable en la política que debería prestar mucha más atención a lo que usted cuenta. Le agradezco infinitamente, Esteban. Buenas tardes, Eduardo. Gracias. Esteban Sichelo Hapner. ¡Suscríbete al canal!